Mirá, se ve que es grande Vamos con un pique de Pablito acá, vamos Pablín Que bien ganaste Pablito Con masita de la princesa Uy, boga, boga, boga Gente, ahí está, mire Mirá, mirá Mirá como salta Siguen saltando, siguen saltando Están acá Amigos, bueno, acá estamos Camino a Zalate Vamos con Juan Muchas gracias Juan Por la invitación, muchas gracias amigo Siempre un gusto y un placer Estar con gente tan maravillosa como mi amigo Pablito del canal Variada Pesca, un genio Pablito Muchísimas gracias amigo Gracias, muchas gracias Juancito, amanecer de pesca Y acá estamos con Julio Que lo conocimos hoy en persona Gracias amigo, gracias por la invitación Para el que no lo conoce No se haga el vivo que mide más de 2 metros Les aviso No olvides, Pablito Vamos a meter pesca Julio Con todo, a full Como tiene que ser Que grande, bueno, le vamos a mostrar Le vamos a mostrar todo lo que sale Que linda vida Bueno gente, acá estamos Venimos a lo de Claudio Puesto el dorado Vamos a buscar algunas carnadas Y vamos a pescar Ya vamos para allá, ¿no? Vamos a pescar Estamos prácticamente encarnando Pablito Exacto Ya cargamos todo Ya vamos a cruzar La verdad que está muy lindo el río Está planchadito acá Está bien alto Así que Se pinta lindo hoy, ¿no? Vamos a sacar de todo hoy Hoy sí Hoy vamos a sacar todo Olvidate, Pablito Ahí viene Juancito Fue a dejar la camioneta Y nos vamos Ya vamos a cruzar Bueno Juan, ahí está el harinado ya Ya lo tenemos Harinado los peques, Pablín Harinado los peques Ya está preparado Con este le vamos a estar mostrando hoy Tiene que quedar así, Pablito Un albonte Muy bueno Ahora le vamos a tirar Acá ya está, mirá Tenemos ahí Le vamos a probar también La macita de la princesa Vamos a tirar en los anzuelos Ahí está la línea 6D Así que bueno, estamos armando Recién llegamos Acá estamos armando Mire Ya le vamos a tirar Y le vamos a mostrar lo que sale Vamos, vamos Bueno amigo Ahí está Qué grande Julio El primero El primero El primero de muchos Olvidate Recién llegamos Estamos armando recién Ya Qué lindo Ah qué lindo es porteño Ya está Es frito, lo más rico Sí, vamos a juntar Vamos a juntar más Vamos a juntar Se viene bastante negro Está goteando un poco Está chispeando Esperemos que no se largue Tenemos la suerte Que siempre que voy a pescar Se larga a llover Sabés que Una bendición Tengo alquilada la lluvia Yo A donde voy llueve Y bueno Está goteando hay gente Así que bueno Tenemos acá Vamos a tapar un poco esto Y después Pero primero vamos a comer Tenemos un hambre Terrible Amarillito ahí Con tripas de pollo Bueno amigos Al final Se largó la llovizna Me sigue la lluvia A donde voy Tengo la nube arriba Pero bueno Esperemos que esta vez Sí sea pasajera Que no sea como La de las otras vueltas Se viene oscuro igual Pero bueno Esperemos que pase nomás Que sea pasajera Ahí viene Ahí viene Sí Ahí viene Trabaja Trabaja Copo 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 Ahí viene Vamos a llevar copito ¿Qué será? 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 Ahora sacamos Viene 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 Oh Acá Esto es boga, esto es boga, esto es boga, esto es boga, puede ser boga, me parece que es boga, pasame si quede el copito palito, como cabecea por río, hasta me hace dudar que es, hasta me hace dudar que es, Pedro como trabaja esta cañita, dijimos, cuando la encarnamos dijimos, la cañita de Ale, la que tiene suerte, a ver, a ver, anda las bogas, anda las bogas, anda las bogas, la vinimos a buscar palito, si, vinimos por las bogas, vamos, vamos Julio, vamos, vamos, vamos trabajando, no, 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 estamos trabajando lentamente, mirá, se ve que es grande, mirá, es grande, hermosura señor, ya se esta cansando, vamos, a ver si la podemos traer, que tendremos acá abajo, que será, que hermosa que es la pesca señor, eh, hasta que en asome no vamos a ver, no, 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 ya la tenemos, pero, esta dando linda pelea, linda pelea, un bichito, lindo bicho, lo deje a ver, bichito importante, hasta lindo parece, y todo parece que es boga, todo indica que es boga, todo indica que es una buena boga, que trabaja y trabaja y trabaja, ahí está, ahí está, ahí levanta la coreana, carpa, 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 car Si, ya estaba cansada. Vamos. Vamos. Adentro. Bueno, Juan, que lindo bicho sacaste, eh. Mirá, Palito. Y esto que recién arranca. Estamos por comenzar. Qué lindo bicho, mirá. Venimos tarde. Arrancamos. Cebamos un poquito con la linea de los peques. Le encarnamos masita a la princesa. La masita a la princesa en los anzuelos. Y la linea coreana, por supuesto, la CID. La CID. Estos son los resultados, te dije, Palito. Ahí estuvimos cortando el tronco ese. Pero ya no quiere más. Vamos a ver si encontramos un poco más de leña por allá antes que se venga la noche. Y para tener seco también, porque si después llega a llovinar un poco, ya tenemos guardado ahí abajo de la lona, aunque sea. para la noche. Bueno, ya lo encontramos. Ahí estamos. Ahí pudimos juntar bastante. Con ese vamos a tirar a la noche, esperemos que alcance. Bueno, Julio. Qué grande, Julio. Mirá. Revisando para encarnar. Mirá que había, eh. Patisito. Lindo patisito. El primer. Ahí está. Ahí está. Ahí viene con la azul de vuelta. Sí. Sí. Está enganchado ya con aquello. Ahí está. Amarillo. Ahora lo voy a sacar. Ahí está. Ahí salió. Ahí salió, Pablito. Qué lindo amarillito. Otro amarillo. Mirá. Otro mapa al frito. Qué grande. Bueno, amigos. Así estamos, eh. Acá estamos calentando el agua. Está Juan acá para el mate. Vamos, Pablito. Vamos a arrancar con la mateada. Vamos a arrancar con la mateada. Sigue llovinando. Lleve, para, llueve, para. Así está. Acá pusimos toda una lona que estaba acá atrás. Se ve que se había volado. Recién colocamos todo. Y acá metimos toda la leña ahí, por si llueve. Tenemos todo seco. Así que, bueno. Ya estamos. Con eso ya estamos. Ya estamos listos para la pesca. Arrancar la nocturna. Arrancar la nocturna. Bueno, ahí salió Patisito. Bueno, Pablito. Ahí salió Pati. Salió Pati. Salió Patisito. Con plomada de gancho, tirando lejos. Qué hermoso Pati. Ahí está. Vamos a revisar recién. Porque recién terminamos de armar la lona arriba del techo. Recién paró de llovinar. Estaba llovinando. Y ahí salió. Bueno amigos. Sigue lloviendo. Pero acá estamos en el refugio. ¿Y qué vas a hacer Julio? Vamos a hacer un asadito. Pablito. Qué espectáculo. Tenemos la carnecita. Tirita de asadito. Tipo finita para tipo vuelta y vuelta. Una rica sachichita parrillera. Y unos pedacitos de vacío. Qué lindo que está. Mirá. Hermoso. Espectacular. ¿Para alcanzar? Sí. Tiene que alcanzar. Sí. Yo creo que algo va a sobrar. Qué espectáculo. No sé para qué lado. Pero ahorita algo va a sobrar. Qué grande. Le quiero agradecer a los amigos de carnicería Chris Carr. De ahí del Colibrí de San Miguel. Por la excelente carne que venden. Así que. Bueno. Para compartir con ustedes. Un saludo entonces ahí para los amigos. Vamos. Mirá. Bueno Julio. Estás re afilado. La verdad que sí. Estás con los dobletes de hoy. ¿Dobletes? Te vas calladito para allá al fondo y apareces con dobletes. Y bueno. Vos viste como es esto. Cuando el pique el pique. Cuando sos bueno sos bueno. La verdad que sí. Qué grande. Ahí tenemos ya para el frito. Bueno. Ahí está. Qué espectáculo. La verdad. Te pasaste. Sí. Espectacular. La verdad. Ahora le vamos a dar al diente. Ya el vacío. Ya lo dimos vuelta. Le falta un cachito. Lo estamos haciendo tranquilo. Despacito. Ya la hamburguesita. Vuelta y vuelta. Ya está. La hamburguesa. Estamos con un pique de Pablito acá. Vamos Pablín. Qué bien ganaste Pablito. Está bien. Con masita de la princesa. Uh. Boga. 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 Vamos Pablín. Vamos Pablín. A ver Pablín. Está linda Pablito. Está linda Pablito. La copiamos. No. Está hermosa. Está hermosa. Sí. Mirá que linda. Dijimos que cuando viene el barco. Arranca el pique. Tira el pescado a la costa. Ahí está. Se la ve. Se la ve. Qué hermosa que está Pablito. Está para el horno. Vamos. El copero acá es firme. Che. Pero no es robo. Esa. Se va la boga. Esa. Ahí está. Vamos Pablito. Ahí lo tenemos mis amigos. Hermoso solo Pablito. Sí. Lindo. Ahí sacamos. Qué lindo Pablito. Con plomito corredizo. Un solo anzuelito en la punta al final. Siempre abajo. Sí. Esta vez pusimos un triplecito. Puede ser anzuelito sino simple también. Un boguerito. Lindo. Lindo Pablito. Estamos poniendo así. La masita de la princesa. Es espectacular Pablito. Estamos ahí. Sí. De 10. Entonces le estamos poniendo la masita acá. Ya vamos a preparar otra masita. Ahora vamos a preparar. Vamos a preparar de vuelta. Sí. Le vamos a pesca toda la noche. De 10. Ahí. Y así lo tiré. Largo. Largo así. Bien. Y ahí clavo. Así que ahora vamos a seguir tirando. Si está comiendo el sábado. Quiere decir que ya arrancaron de vuelta con ella. Así que bueno. Vamos a seguir intentando Pablito. Sí. Espectacular. Hermosa captura mis amigos. Muy pero muy lindo. Seguimos. Qué linda. Qué linda. Bueno ahí viene. Justo le estaba mostrando en la cañita. Los toques que tenía. Hasta que la doblo completa. Ahí mira como tira. Está. Bastante empacada. Cuando la levanto de profundidad. Es cuando empieza a querer disparar. Una hermosura. Una cosa hermosa. Es una cosa hermosa. Es tan lindo. La pesca. Es una cosa tan hermosa. Cuando te sentás ahí en ese banco. Que no le podés dar la espalda al río. No le podés dar la espalda al río. Porque. Tienes que estar ahí. Concentrado en tu caña. Mirando tu caña. Todo el tiempo. Que cosa tan hermosa. Que cosa tan hermosa. Que cosa tan hermosa. La tenemos cerca mis amigos. La tenemos cerca. Estamos a punto de verla. Estamos a punto de ver. Que es lo que va a salir de abajo del agua. Ahí está. ¿Se escuchó? Sí, sí. Hermoso. Sí, enseguida tira para abajo. Sí, sí. La levanto de profundidad. Qué hermosura che. Ahí está. Hay que cansarla un poco. Y ya después ya sale tranqui. Qué hermosura. Qué hermosura. Trabajar siempre con la estrella. Ni muy floja. Ni muy. Ni muy tensada. Cuando el pescado necesita. Cabecear. Hacer esto. Y sacar línea que saque. Porque si. Lo dejamos tenso. Bien duro. El pescado cabecea y se va. Si no corta línea. Se corta la boca. Entonces está la. La mejor manera de ir. De ir pescándola. Siempre haciéndola cansar un poquito. Esa motina. Qué grande. Qué linda che. Creo que es la oportunidad. De copa y de espada. Ahí está. Ahí está. Adentro. Línea coreana. Seide. No se olvide muchachos. Para obtener esta captura. Ahora sí. Qué te parece palito. Ahí la linterna de la cabeza. Ah sí. Mostralo a los amigos. Muy buena. Pero tiene como 11 kilos. Y más o menos. Sí. Ahí anda. Grande. 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 Peleadora. Peleadora. Ahí está. Ya tenemos palito. Qué grande Juan. Qué hermosa. Muy buena la verdad. Peleadora palito. Muy buena. La verdad que una hermosura. La verdad. Hermosa carpa. Muy linda. Pasa los 10 palito. Muy buena carpa. Y linda pelea te digo. Sí. La verdad que sí. Gracias a todos los amigos. Porque. Confían en nuestros productos. Masita la princesa. Arenado los peques. Líneas coreanas CID. Así que. La verdad. Totalmente agradecido. Ahí está la carnada palito. Acá tenemos gente. Así se lo pide. Ahí está. Ahí está el numerito. Para poder contactarse. Ahí está el numerito. Poder pedir su producto. Por mayor. Por menor. Y siempre totalmente agradecido. Bueno. Otro piquecito. Mirá. Mirá qué lindo. Esa. Mirá. Mirá. Mirá la otra. Bueno. Se llevó la línea. Se llevó. ¿Me seguís Pablo? Sí. Ahora tenemos otra palito. Vamos Pablo eh. Vamos. Estamos sacando líneas. Al toque. Fue automático va. Fue automático el pique. Vamos eh. A ver cómo está esta franza. Tira. Uh. Mirá. Mirá. Qué hermosura. Se activó. ahí esta se activo mirá como tiene esa caña al toque recién dejaste la otra ya recién dejé la otra, así que la pudimos sacar del copo se nos vamos a tener que copiar como en el video anterior la dos juntas vamos a ver que viene ahora esta empacadísima la cola sanita Juan tiene, mirá por eso trabajan tan bien esta como loca hoy están muy bravas hoy están muy bravas no suele pasar que estén tan bravas que la tenia acá y no se no se arriman ahora la saca de profundidad y ya están peleadoras si, si voy a tratar de extraerla no más muchachos vi que hay vi que hay más de un anzuelo agarrado vi que hay más de un anzuelo agarrado así que la voy a traer con confianza así no la hacemos tirar tanto ¿saben? acá se esta alargando la lluvia la lluvia nuevamente si adentro ahí esta mira impresionante cada vez sale más grande otra bestia bueno Juan muy buena más grande que la otra viene creciendo que la otra dos cada vez más grande vienen creciendo los tamaños palitos mirá lo que es muy linda enorme lo mismo con la maceta de la princesa y con el harinado de los peques siempre con la línea joriana 6D mirá que no se van a ningún lado siempre las trae muy buena Juan una hermosura Pablito felicidades gracias Pablito bueno gente mire mire impresionante mirá 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 jajaja mirá ahora si eh y pensá que no íbamos a sentar a comer mirá Pablito el posacaña no íbamos a sentar a comer mirá 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 el posacaña mirá arranca el posacaña vamos Pablito eh y no íbamos a sentar a comer nosotros vamos Pablín eh así no vamos a poder comer eh no no vamos a poder comer Pablito no no pero bueno se está dando linda pesca Juan gracias a Dios por lo importante gracias a Dios Pablito acá vinimos a buscar la pesca nos aguantamos la lluvia nos aguantamos el viento nos armamos refugio y juntamos leña toda la tarde que grande Pablito eh pero se está dando la pesca hermoso Pablito hermoso terminoso vamos tranqui pero estamos haciendo todo lo posible siempre para mostrarle como está la pesca en cada lugar eh que grande Pablito eh que grande Pablito eh que grande Pablito eh que grande Pablito acá eh con que ganaste Pablito ahí con harinados los peques masita la princesa el anzuelito vamos todavía Pablito eh la línea 6D siempre la línea coreana 6D a todo lado eh mirá 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 sos coño papá mirá como tira terrible voy a aplajar un poquito que lleve porque si Pablito si 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 que hermosura Pablito eh que grande voy compartiendo con Pablito acá con Julio un equipo un equipo espectacular eh siempre con buena gente como siempre digo en cada video que grande mirá 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 de este lado del video y del otro lado del video siempre compartiendo con gente hermosa que hermosura Pablito que hermosura muchas gracias a todos siempre por apoyarme y por mirar también si Pablín si 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 a todos la verdad que son lo mas grande que tenemos son ellos son los amigos que miran los videos así que siempre totalmente agradecido con el alma y el corazón vamos a ir trayendo a poco cansando porque como dijiste vos viste están buscan para abajo si si tienen profundidad estamos pescando en lugares profundos mirá como te buscan para abajo si Pablito entonces de a poquito para no que se suelte de la boca si 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 ahí la vamos cansando que no se suelte que grande Pablín eh que hermosura que hermosura que hermosura Pablito pero viste va para allá viene para acá si si hace pasear es grande Pablito vamos a ir cansando que pasa que estuvo lloviendo toda la tarde estuvo lloviendo que hago Pablín me voy para el otro lado o no? está todo mojado no hay ahí vamos no sé si vos tenés lugar ahí si no si para la otra parte yo vengo retrocediendo pero si me caigo de espalda me fui al agua no tengo más muelle esa me voy corriendo suave para atrás y me quedo acá nomás no me muevo más si 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 hasta acá puedo retroceder Pablito ya que no tengo más lugar hasta acá no vamos si si sienten un borbollón fui yo que me fui de espalda no el pescado mirá bro lleva para abajo cosa que fuerza que tiene estos bichos y el río bajó eh pero estamos pescando en lugares profundos como siempre le decimos río talavera puesto número 4 de nuestro amigo Danielito eh vamos eh que bien Pablito un espectáculo mirá como doble nooo trabaja esa cañita Pablito eh que hermosura estamos cansando que hermosura mirá 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 lo que pasa es que tiene mucha fuerza viste si trabajan bien si la queremos levantada del prepo nooo la vamos a perder se nos va Pablito se nos va ahí está ahí ya somos bueno así que despacito la vamos a ir trayendo nomás que no vamos Pablito eh ven mis amigos va a entrar al copo eh la tenemos muy cerca eh entra el copo mirá enorme ahí va va de cabeza el copo empuje empuje no no vos tenés que empujar empuje levante nomás aflojá Pablito aflojá aflojá Pablito eh que entre vamos todavía ahí está como mirá ahí está y mirá lo que es Pablito bajamos un poquito le mostramos a los amigos y después la levantamos miren mis amigos miren que lomo terrible mirá una maravilla la tenemos Pablín eh la tenemos mirá ya está acá afuera mirá de un solo anzuelito venía eh mirá vos o viste que a veces se engancha de dos o tres anzuelos a veces se enganchan de dos venía de uno solo lo menos que no la tironeamos tanto tanto mirá vos la trabajamos pero bien agarrada mirá la línea C y D mirá que grande mirá que el resorte como es no reforzado plomada de 40 dice ahí y pero si la pesan tiene 50 de un solo anzuelo mirá mirá como venía está mal el molde mirá como venía nooo la trabajaste espectacular de ahí espectacular a veces pasa que se engancha de varios anzuelos lleva su tiempo viste pero venía ahí nomás mirá mirá no un espectáculo Pablito así que bueno este es dedicado para mis hijos bien para mi señora que me hacen el aguante siempre cariño grande a toda la familia de Palito para la familia y bueno y para todos ustedes que están siempre mirando que grande Palito seguimos con la pesca Palito seguimos con la pesca mis amigos miren bueno si venimos gente nos queda todavía toda la noche y mañana mientras esperamos mis amigos la caña de ahí está esa mientras esperamos la caña de uuuh mirá 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 como la tiene de julio que afloje ahí está agarro acá vamos Palito vamos Palito eh que grande Pablito eh a full a full no le voy a poder agarrar salientar al Palito vamos Palito eh vos cruzate le más palito para el otro lado si cuidado Juan está muy borde Juan si pero tiene que pasar palito y tengo un pie largo acá pará vamos Palito eh esa la caña asisten ahora si eh guarda Pablito que no vayamos el agua si si ahora si estamos de este lado la vamos a traer más despacito así nos pasa como la anterior vamos que la anterior se se fue pero esta no se va eh la caña blanca no falla eh vamos vamos Palito eh para abajo Palito eh para la vamos a traer acá primero si acá trabajala acá tranqui trabajala tranqui acá Palito ahora si Palito tengo la toma eh vamos Palito eh con el fondo del puente de Zárate eh estamos acá en el pasaje de Talavera mis amigos haciendo la nocturna con los chicos Pablito y Julio y que nocturna se dio Juan eh la verdad que un espectáculo eh que linda nocturna que se dio si 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 mirá la verdad que una linda unas lindas una linda si en hermosura se vienen dando unas lindas pero una linda acá yo le voy largando con la mano porque lo ideal es que el bicho lleve un poquito si que se vaya cansando pero como el reel anda mal lo ayudá le ayudó con la mano ahí ves ya lleva solo muy bien pero bueno haciendo siempre un poquito siempre todo lo posible para poder mostrar la captura mis amigos un poquito ahí esta ya se decía el Pablito eh si si la vamos a llevar ya con la pasó recién con la otra caña me buscó para un lado me buscó para otro lado y al final se me soltó en la orilla si porque tenía fuerza todavía yo la quise sacar apurado porque se me quería meter abajo del muelle si 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 entonces bueno me apuré mucho querés sacarla y se me terminó soltando ahí cerquita de sacarla nomás mirá que recién estaba en la superficie y mirá como ganó de vuelta para abajo ganó ganó un poquito más de viste de línea si si estaba recién ahí arriba mirá ya se me volvió a bajar de vuelta si 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 escucharon eso que hermosuna tiene una fuerza terrible todavía si 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 fijate todo lo que estamos peleando no se plancha eh no 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 tira para abajo están bien alimentadas bien alimentadas bien alimentadas también ya la tenemos acá mis amigos muy cerca bueno que pelea que dan la verdad ya se ve la coreana si pero mirá como tira de vuelta para abajo si 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 busca y busca para abajo a ver si la lográ mover ahí que pelea que dan estos bichos era una hermosura ahí va levantada eh estirá el copo más adelante Julio por favor que ahí la metemos en el copo ahí la metemos en el copo ahí viene dormida ahí está ahí está ahora sí ahí está tiene que ir al copo Julio adentro levantamos uy vamos no no listo si no la metí ahí ahí está ay dios se había enganchado los tranzuelos nos hizo sufrir hasta el último no hasta el último momento y estamos con dos copos hoy eh ahí está sabíamos la pesca que se venía Pablito bueno ahí está gente vamos a levantar la tenemos Pablito la levantamos ahí ya está vamos Pablito la segunda Juan qué espectáculo para la parrilla terrible mirá muy buena la verdad qué pelea que dan buscan para abajo buscan para abajo qué hermosura Pablito gente ahí trae algo Julio a ver a ver carpón carpón mirá vamos Julio ajá qué linda carpa si la puedo copiar Julio vamos Julio eh ahí está ahí está está ahí nomás eh ya está ahí nomás ya está ahí nomás ya viene eh linda carpa eh con el copito Julio que se ve eh ahí está gente que venga pa' esperar vamos Julio viene 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 esa ahí está adentro vamos bueno Julio la verdad qué lindo carpón te mandaste eh hermoso un espectáculo amigo la verdad muy lindo muy lindo qué grande bueno Pablito dejame la dedicar se la voy a dedicar a mi señora Natalia Cicela Acuña mi amorcito del alma que es una mujer excelente después para mis dos peque que ahora mía y para mi otros dos Eric Tommy esta va para ustedes qué grande amigo muy bueno ahí saludos para toda la familia para toda la familia qué grande eh felicidades qué impresionante Pablito qué lindo que está eh qué lindo se vio muy lindo quería venir a la isla Pablito la verdad que se vio muy lindo mirá qué lindo veo vamos Pablito eh ya amaneciendo hermoso amanecer de pesca acá Río Talavera puesto número 4 siempre recuerden que los numeritos de teléfono de cada lanchero están en el vídeo por si por ahí no le podemos contestar porque estamos acá no hay señal y justamente quieren venir van a encontrar en el vídeo por favor mirá 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 como trabaja esa cañita qué impresionante queridos mirá 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 no quiero que se me oye qué hermosura eh mirá mirá tan déle saltar mirá que estas a full las carpas Que impresionado Que hermosura Y mirá que amanecer Y tenemos una caña afuera que recién sacamos La carpa de julio ¿Será una carpa o será una boga? Recién salió la carpa de julio ¿Será una carpa o será una boga? No, bueno Carpa 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 Me parece blanca Carpa, carpa Bueno Guarda con el cómodo Automáticamente no corte Que la liberamos Ya tenemos dos cada una ¿Sabes? Si, si Ya está La levanto y automáticamente le saco la anzuela Y va a la liberación Si Y la alarga Si, no hay foto, no hay nada No la vamos a dejar que Arriba Ahí está Ahí está, gente Y tenemos la otra Automáticamente le saco la anzuela Si, si Esta ya va al agua Porque ya tenemos para llevar Si, ya tenemos para llevar Así que va al agua Harinado los peques, mis amigos Para que puedan tener estas hermosas capturas Masita de la princesa Lonzuelito Mostramos, Pablito Y se va al agua Pablito se va nomás Dale Se va a cerrar Listo Ahí se fue, gente Ya está Seguimos Seguimos Bueno, amigos Ahí ya volvimos a encarnar todas las cañas Estamos tirando Ya amaneció Acá ya estamos tomando unos mates Para Pasar el frío Porque está fresquito Amaneció fresquito Sí, lo hace más Muchas gracias Muchas gracias, amigo Todo hace frío Hoy sí que amaneció fresquito No dormimos nada, peor Así que bueno No pudimos dormir Pero muy linda pesca Por suerte se viene dando Gracias a Dios Le pudimos compartir Un lindo lugar Y cómo está el pique Recién largaste una carpa ahí La última ya la largaste Ya sí, ahora empezamos la carpa Ahora si siguen saliendo Vamos a devolver Ya con esto ya está Dos cada uno Miren ahí Ya llevamos dos cada uno Llevamos dos para cada uno Listo Bueno, compartí con la familia Así que bueno Así estamos Gracias a Dios Muy lindo todo Muy lindo todo Vamos, Pablito Miren qué lindo que está el día Amaneciendo un espectáculo Un amanecer de pesca impresionante Ahí está Copo, copo, copo ¿Viene para adelante, no? Sí, está acá, mirá Vamos Uh, nos vamos al agua Ahí está, ahí está Es con liberación igual va a ser Sí, con liberación Porque ya separamos Para llevar nosotros Ya separamos para separar Lo que salga La que salgan ahora La vamos a decir La podemos sacar Para mostrársela Y liberamos Y liberamos Qué grande, Pauline Acá la vamos a aguantar Que no se nos meta Abajo de los palos Bien Allá la vamos a copiar Y listo Y se va el agua de vuelta Mirá cómo tira Mirá, mirá Qué hermosura, ¿no? Qué fuerza que tienen Los bichos estos La verdad que pelean Son terribles Porque son todos grandes Palito Qué hermosura, Che Ahí está Ahí copó Ahí está Ahí está Dedicada para ustedes No olviden suscribirse, amigo Vamos A la gente va a dar una mano enorme Ahí la tenemos, mis amigos Ahí se va Muy bien Ahí la tenemos Un espectáculo Semana más Ahí se fue Listo Muy bien Bueno, amigo Ahí está Ahí viene algo más Otra carpa Seguro Vamos a ver A ver ¿Qué será? esta pieza para acá mira como salta, siguen saltando, siguen saltando hasta acá ahí atrás se dio justo como están saltando allá está acá nomás ya tenemos cerca eh está ahí nomás allá si, si, si carpa carpa, carpa ahí está que manera de pelear eh como tiran eh hay copo vamos todavía eh ahí está que impresionante enorme eh, como las de antes no me dejó ni sacar el copo el cascabel otra de Julio miren mis amigos que hermosura que hermosura que hermosura ahí se va el agua Julio, se va el agua bueno ya llevamos dos cada uno, demasiado todo todo toda la otra zona del agua ahí está se fuera más bueno amigos ya nos estamos retirando la verdad se dio muy linda pesca no Juan espectacular Pablito, gracias a Dios que linda pesca que se dio bueno ustedes ya lo habrán visto en el video no olviden suscribirse así nos nos apoyan acá nos vamos a despedir también de Julio que un gusto conocer en persona gracias Pablito un gustazo haberte conocido la verdad compartir una peca con vos y con Juancito no tiene precio papá gracias por todo Juancito gracias Julio querido igualmente amigo bueno gente nos vemos en el próximo video nos vemos